A dos semanas de las elecciones municipales intensifican la campaña electoral aquí en San Francisco de Macorís. A sólo dos semanas del crucial evento electoral, más de 8 millones de dominicanos se preparan para dirigirse a las urnas el próximo domingo 18 de febrero, donde se decidirán los 2.992 cargos electivos durante las elecciones municipales. En este municipio de San Francisco de Macorís, la batalla por la alcaldía intensifica entre los principales candidatos Alex Díaz y Karilín Chavebe. El candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno PRM Alex Díaz recibió un respaldo masivo durante un acto celebrado el domingo 4 de febrero en la ciudad ganadera. La actividad coordinada por el Frente Magisterial José Francisco Peña Gómez de la organización política contó con la participación de cientos de maestros. Por otro lado, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado lideró un concurrido acto de apoyo a los candidatos municipales del PRD y sus aliados en la provincia. Vargas Maldonado afirmó que Karilín Chavebe, dirigente nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana y candidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís, ganará ventajosamente la elección el próximo 18 de febrero e iniciará un muy necesario rescate de este municipio. En otro acto, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, aseguró que en los sectores y barrios de San Francisco de Macorís, junto a la candidata a alcalde por la alianza Rescate RD, Karilín Chavebe, aquí en esta ciudad. Ahí están las imágenes de apoyo. Esa es la caravana de Abel, Abel y Luis Yanguela, junto con la candidata a alcaldesa del municipio. Bien, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuál de los candidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís cree usted que tiene propuestas más sólidas y realistas para abordar los desafíos específicos que enfrenta San Francisco de Macorís? Hágalo el firmado 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. ¿Cuál de los candidatos a la alcaldía de esta ciudad cree usted que tiene propuestas más sólidas y realistas para abordar los desafíos específicos de esta ciudad? Pulvio, adelante. Bueno, doctor, es evidente que al acercarse ya la hora del ejercicio democrático de ir a las urnas, este 18 de febrero, todos los cañones se tiran. Se utiliza toda la pólvora. Sí, se utiliza toda la pólvora. Hay que salir a las calles, hay que trabajar. Por ejemplo, ayer el Frente Magisterial le dio un masivo apoyo al candidato nuestro, el PRM, Alex Díaz. También lo hizo el partido Fuerza Nacional Progresista. Vino Vinicio Castillo a una rueda de prensa a dar apoyo, ¿verdad?, a la candidatura de Alex Díaz y a su regidor, Francis Rodríguez. Tuvimos el honor de compartir un poco con ellos. Y también así se ha movilizado el partido del PLD, la Fuerza del Pueblo, el partido también revolucionario con Miguel Varga, en fin, todos los candidatos están haciendo el ejercicio que deben de hacer, salir a buscar los votos, a motivar a los electores para que vayan este 18 de febrero a ejercer su derecho al voto. ¿Qué de característica tienen estas elecciones? Son uniones que hay nunca antes vistas. Por ejemplo, nosotros vamos con 22 partidos aliados, 20 apoyando la alcaldía y otra gran parte apoyando también a los regidores. Y también está la coalición, por el otro lado, de rescate RD. Son unas nuevas manifestaciones de polarización en materia de alcaldía, si se quiere decir, aunque hay otros candidatos. Y siempre las elecciones de medio término, doctor, no votan más del 50%. Mira, eso te iba a preguntar, que hay una cosa que no se ha comentado, no se ha hablado mucho, es el tema de la abstención electoral. Sí, sí. Estamos hablando de 8 millones, ¿verdad? Sí, sí, de 8 millones de electores. Exacto. Y generalmente en elecciones de medio término no votan más del 50%, por lo tanto hay que tener… Tenemos cuatro y pico, cinco millones. Exactamente, exactamente, eso es lo que se espera. Y tener ahí entonces bien aceitadas las maquinarias para ese día poder construir todo el afán de una campaña en una realidad ese día. Entonces ese es el afán de ese día, básicamente. Bien. Muy bien, gracias, Fulvio. Yo saludo y doy los buenos días a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien, cómo no, adelante con el tema. Sí, intenso es todo lo que se está viviendo en San Francisco de Macorís con el tema de la búsqueda de posicionarse ya como el próximo alcalde aquí en San Francisco. Hemos visto diferentes caravanas desde Leónel Fernández que estuvo hace uno, diez días o quince días por acá. El presidente Luis Abinader también hemos visto en el día de ayer. Ayer fue la caravana que estaba Abel Martínez por acá, sí. Con el tema de la fuerza y el PLD, hay algo interesante que se está dando y que más adelante pues estaré hablando de esto. Y es la alianza Rescate RD. La alianza va a ver que es rescatarla porque estamos viendo a Danilo Medina, por un lado, que dice que quien se posicionará como presidente de esa alianza es Abel Martínez y por otro lado dice que es Leónel. Y entendemos que esto, esta discordia de allá arriba pues puede afectar a los demás aspectos. ¿Cuál es la realidad que se está dando con la alianza? O sea, están ciertamente unificados eso por un lado. Lo otro, la actividad del día de ayer, no sabía que se había dado Fulvio en la ciudad ganadera en apoyo al proyecto de Alex. Y ante todo esto ya nosotros hoy estamos a cinco, estamos hablando de trece días, menos de dos semanas, para que la gente se dirija a dar el voto a las urnas. Es importante que haya un movimiento de gente pues alto al proceso de votación. Sabemos que un porcentaje importante se queda en sus casas por la apatía o el desinterés que puedan tener en torno a las elecciones o los temas políticos en nuestro país. Y definitivamente hay que votar, hay que votar, independientemente de por quién usted lo vaya a hacer. Es la manera en la que nosotros podemos exigir a la gente a la cual elegimos y a los que no también. Es la manera en que nosotros tenemos de buscar o decidir quién nos va a representar. Hacer una evaluación o una panorámica, un escaneo, una radiografía de quienes están en las diferentes planchas o en las diferentes búsquedas de llegar a la alcaldía es relativamente sencillo. Bueno, usted pone en este caso los dos candidatos, usted dice, bueno, yo quiero votar por Ale, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo quiero votar por Karilín, por esto, por esto, por esto. Sencillamente usted tratar de identificar qué es lo que más le conviene a San Francisco de Macorís. Usted identificar cuál sería la mejor opción para San Francisco de Macorís. Usted identificar y estar consciente de que nosotros necesitamos una ciudad que continúe creciendo, que continúe progresando, una ciudad que esté bien representada, una ciudad de la cual nosotros podamos estar orgullosos, una ciudad que ha tenido en los últimos tres años, luego de la pandemia, podríamos decir, un giro y un cambio importante en lo que tiene que ver definitivamente con la cantidad de empresas nacionales e internacionales que han estado llegando aquí a San Francisco de Macorís. Una ciudad que, de alguna forma, tiene una proyección de crecimiento muy importante, muy importante. Cuando usted se pone o cita a San Francisco de Macorís de las demás ciudades o pueblos que están en nuestro alrededor, excepto Santiago, y San Francisco de Macorís le lleva a la milla. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos que estar conscientes del pueblo, de la ciudad que tenemos, y hacer lo que haya que hacer, desde el ejercicio, que es un deber ciudadano, votar, para que usted elija a quien usted entienda que pueda ser la persona, que pueda continuar con esa proyección de crecimiento de nuestro pueblo. Una persona que nos garantice que las cosas se vayan a hacer bien. Una persona, si es lo amado diciendo, que sea un digno, o en caso de si usted entiende, una digna representante para San Francisco de Macorís. Gracias, Carolina. Mire, ahora hay que tener muy en cuenta, ahora comienza la guerra de las encuestas. Ahí anda una que le da al candidato del PRM un porcentaje que es una locura. Sí, es una locura. Sobre todo que la abstención es muy grande en este momento. Ni siquiera Hipólito, en el momento en que compitió con Danilo, una época incluso Danilo luego dijo, y era verdad, que Hipólito Mejía estaba en su momento. Era el momento de Hipólito Mejía y que por eso ganó, tratando de justificar a la derrota. Pero él no dejaba de tener razón, puesto que aquí se dijo muchas cosas en contra de Hipólito. Es un loco, es un incapaz, es ello qué, aquello, es lo otro, y qué va. La gente votó y no llegó al 50 más uno. Pasó, ganó las elecciones porque era tan poquito lo que le faltaba que Danilo decidió no exigir la segunda vuelta a la Junta. Y decidió dejarse derrotar. Era cuánto, Fulvio, menos de medio punto. Menos de medio punto. O sea que cuando tú dices, carajo, hacer unas elecciones donde se gastan miles de pesos, de millones de pesos, por eso se acaba ya. Ahora, Danilo ahí tomó una decisión, digamos, sensata, y ganó de esa manera. Si tú decime a mí que lo que está pasando aquí con las encuestas como están, 62% tienen ales según esa encuesta, es un disparate, una locura, una masturbación mental. Eso no va a pasar, porque la lógica lo dice, no por otras cosas. No es porque yo no quiero que pasa, es que la lógica es la que lo dice. La lógica dice que no es posible. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La gente tiene que entender, la gente tiene que entender que, en definitiva, las campañas se basan mucho en diatribas, sobre todo en este país. Se basan mucho en inventos, se basan mucho en encuestas maquilladas, creadas a imagen y semejanza del que saca los cuartos del bolsillo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque la gente pudiera tender a confundirse. Y es lamentable que la política se haga de esa manera, porque en definitiva es una manera, es una forma de no respetar al público votante, de no respetar a la ciudadanía. Y aquí los políticos respetan. Bueno, pero, carajo, debiera de haber algún nivel de cierto respeto. Mira, por ejemplo, Fulvio dice en su comentario, Fulvio dice lo siguiente, que se están dando alianzas nunca antes vistas en la República Dominicana. Claro, y se seguirán dando. ¿Saben por qué? Porque aquí no hay filosofía. Los partidos no tienen filosofía. Los partidos no tienen ideología. Vivimos, como dice el tango cambalache de Enrique Santos Disépolos, que dice... Tres ejemplos, Minú, Horacio y Guillermo. Exacto. No, aquí no hay filosofía. ¿Cuál es la única filosofía? Llegar al poder a como dé lugar. No importa que tú llegues en un Mercedes Benz o en un detartalado das un 120i de la época de Concho Primo. No importa cómo tú llegues. La cuestión es llegar. Entonces, eso te indica a ti que no hay filosofía. Y la izquierda, que quizá pudo haber aportado al debate público algún tipo de filosofía, algún tipo de ideología, está peor. De hecho, aquí no hay izquierda. La izquierda ha ido desapareciendo a tal grado de que lo que queda es tan poco que ya prácticamente ni se ve. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Yo pienso que la sociedad tiene que exigirle a los políticos un poquito más de respeto. Un poquito más de respeto. En el manejo de muchísimas cosas, de las campañas. Y le voy a decir algo. Faltan dos semanas. Exactamente dos semanas. Sí. En estas dos semanas, nosotros no vamos a ver mayores propuestas. Hasta ahora nadie ha hecho propuestas. ¿Lo ven? No, pero ellos han presentado sus propuestas. Y ahora en la universidad, el día 8, también van a presentar sus propuestas. Bien. La cuestión está en que eso debía ser más importante que la musiquita en la calle. Y es todo lo contrario. Exacto. Pero bueno, hay que ir a votar. Es un deber ciudadano. Mucha gente dice, yo no voy a votar. Y después del último día se entusiasma y va. O lo entusiasma y va. Doctor, Ale va a barrer. Bueno, suerte. Va a barrer, doctor. Suerte. ¿Tú sabes qué va a pasar con San Francisco? ¿Tú sabes qué va a pasar con San Francisco? Un gobierno municipal peor que el de Siquiones. No, doctor. Te lo doy diciendo. Te lo estoy diciendo. Ale, con un presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos a escuchar en qué habla sustenta a él. Ale, con un presidente. Peor que Siquiones. Buenos días, me permiten entrar. Pero no te dejamos presentarte, porque cuál es tu prisa. ¿Qué quieres hablar de eso? No, porque ahorita me dan las siete y media. Ale, con un presidente. Pero tu compañero que está hablando, no yo. Ale, con un presidente amigo y con la propuesta que tiene, está obligado a hacer un buen gobierno, una buena gestión. Para el arte vamos. Y él es muy transparente. Para el arte vamos. Sí. Para el arte vamos. Está bien. Buenos días, caballero. Buenos días, amado. Si por tu gorra, sule. Buenos días. Vino peleando. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Buen día, buen día. Activo. No, no. Activo. Francis Rodríguez. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Carolina, Fulvio, amado y amables televidentes. Bueno, he venido con mi gorra promocional a mi candidatura a regidor por la Fuerza Nacional Progresista y seis partidos más, entre ellos el Partido Reformista que liderea la alianza y la boleta alternativa, sí, aliado al PRM y que coincide con lo que decía de la mayor alianza que ha habido en la historia de partidos unidos por un propósito. Miren, voy a tomar parte de lo de amado y estoy dándole la razón en la ausencia de propuestas. Es deber de nosotros y nosotros como políticos la de propiciar de que nosotros en la República Dominicana el voto sea por propuesta, por condiciones humanas, políticas, honradez, honestidad, conocimiento, experiencia. Eso es lo básico, no el dinero. Primero, cuando yo dije en día pasado en una entrevista que agradezco a Roberto Neri la invitación en el toque del mediodía, los partidos lo saben que son los que han monetizado las candidaturas. Al monetizar las candidaturas la gente ha entendido que sólo pagando le pueden ir a votar y después que se está en el cargo, ¿cuáles son esas cosas que tu representante por el cual tú cobraste para votar por él te devuelve como bienestar? Claro que no, ninguna, porque aquí hay regidores que van a pasar por la sala capítulo. No supieron que fueron regidores, no tienen ninguna impronta, no tienen una impronta. Ahora mismo van a salir, no tienen una impronta, que es la diferencia de la candidata de Amado y Alex Díaz. La candidata no tiene una impronta como regidora. Y mi respeto y mi cariño, pero hay que hablar la verdad, no hay una impronta. Y Alex, a pesar de mis diferencias, como lo he dicho antes, políticas y de visión municipal, tiene puntos que son los que le valieron para referirse a que él volviera, y lo hemos asumido. Que es la diferencia de quien no tiene impronta, de quien no tiene nada que tú puedas decir como referente de trabajo. A eso se le puede decir que tenga una administración distinta o mejor a la que tuvo Alex en el pasado. Eso sería comparar, porque tú lo estás comparando con algo que no se ha hecho. ¿Cómo puede ser peor? Cuando viene entonces que llegan regidores que tienen la conciencia, como en el caso mío, que mientras fui regidor, fue combatiendo ahí adentro. Y con el gobierno. Y con el gobierno. Con el gobierno ahora. Y correctamente, y con el gobierno ahora. Entonces, son cosas que no podemos pensar que vaya a ser un problema la de la experiencia, la de las posiciones duras, cuando ha tenido que tomarla, y que yo he tenido que admitir que lo ha hecho bien. Con toda la diferencia que yo he planteado aquí en programas que hemos tenido. Francis, Ale va a bajar de Francis. Gracias.